Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en este vídeo, como habrán visto en el título, les traigo la reseña prometida la reseña comparativa de Miss Black Opium vamos a tratar de que este vídeo, por primera vez en la vida, no sea tan largo por dos motivos, no quiero aburrirlo, que sea una reseña completa pero tampoco tan extensa, así que me voy a callar la boca y además me tengo que ir a trabajar así que tengo poquito tiempo, les cuento, tengo tres Black Opium el tradicional, que fue el primero que salió, el Intense y la versión New Blanche, que es una versión limitada antes que nada, quiero contarles que Black Opium hay un montón han salido un montón de ediciones limitadas de Black Opium pero no se confundan porque muchas ediciones limitadas que les voy a ir dejando fotitos y nombres por algún lado de la pantalla son las mismas notas y el mismo aroma que el Black Opium primero así que no se confundan con eso, a veces le cambiaban los nombres pero si se fijan en Fragrántica, son exactamente las mismas notas y el mismo aroma cambiaba el packaging solamente así que bueno, está el nuevo Black Opium Neon que fue el último que salió y la verdad que a mí, personalmente, no me mató fui a probarlo con muchísima curiosidad, siendo fan de Black Opium y sinceramente lo sentí medio artificial no me resultaba que era de la familia de Black Opium ni ahí sentí hasta un poco de olor sintético como si fuera remedio perdón si a mucha gente le gusta el Black Opium Neon pero a mí sinceramente no me gustó los que más me gustan son los tres que tengo y el Floral Shock, que es una versión, como su nombre lo dice más floral, con acordes más florales pero con la presencia del café y la vainilla y me parece divino ese perfume la verdad que no lo pude conseguir fue una edición limitada que todavía no volvió y bueno, Yves Saint Laurent es que las ediciones limitadas vuelven con el tiempo vuelven así que si en algún momento el Black Opium Floral Shock llega a volver a Argentina claramente me lo voy a comprar a principios del 2020 yo estuve por México y en México lo tenían como lanzamiento el Floral Shock así que supongo que claro, acá va a volver pero va a volver muy tarde porque si en México lo estaban lanzando recién y en el Free Shop de Argentina también lo estaban lanzando el año pasado bueno, pasó todo esto de la pandemia pero en el Free Shop de Argentina estaba el Floral Shock así que bueno, supongo que quizá este año vuelva o el que viene, la verdad no estoy segura pero ese perfume sí me encanta y me encantaría en algún momento traerles una reseña así que bueno, ya los puse en contexto de todas las variedades de los Black Opium como les digo hay muchos que son la misma versión del tradicional pero con otro packaging pero con el mismo aroma y mismas notas está el Floral Shock que no lo tengo y está el Neon que no lo tengo no lo pienso comprar porque a mí personalmente no me gustó para nada así que bueno, vamos a arrancar a hablar del Black Opium tradicional parece un perfume súper sexy, sensual miren lo que es el empaque obviamente les voy a dejar fotito es hermoso lo tocas y tiene como un granulado de brillos es divino, como una arenita el packaging es precioso fue de mis primeros perfumes importados y la verdad que no me arrepiento nada de haberlo comprado sinceramente la duración es más o menos de 7 horas cosa que bueno, me parece perfecto tiene una estela que se siente una proyección de aproximadamente 2 horas es un perfume nocturno que me súper halagan yo igual lo utilizo para el día hoy lo tengo puesto y es la mañana me parece un perfume riquísimo súper sexy que se lleva un montón de halagos y me encanta voy a leer un poquito las notas el Black Opium se caracteriza más que nada por la nota de café la nota de café la tiene bien presente para mí es una combinación entre café y vainilla les voy a leer las notas en sus notas de salida tiene pera, pimienta rosa y flor de azar del naranjo en sus notas de corazón tiene café, jazmín, almendra amarga y regaliz y en sus notas de fondo tiene vainilla, patchouli, cedro y madera de cachemira sí, la verdad que el café, la vainilla el patchouli, la almendra amarga se súper sienten en este perfume que si estabas buscando un perfume con nota de café se súper siente y de los tres es el que la nota de café más presencia tiene de los tres que yo tengo así que bueno la verdad me encanta se me va a ser muy complicado decir cuál de los tres me gusta más porque sinceramente son muy parecidos entre sí y creo que no necesitas tener los tres para nada es uno u otro no los tres no como Ori que estoy re loca me parece riquísimo una pregunta que me hicieron mucho en Instagram de los tres Black Opium que tenés cuál es el que más te halaga me encantaría poder decirles que el tradicional es el que más halagos tiene pero no el que más me halaga ni todo el tiempo y cada vez que lo uso es la versión Intense la versión Intensa no se crean que la versión Intensa es el mismo aroma pero más intenso a veces las marcas hacen eso sacar el mismo aroma pero más intenso con más duración con más proyección y no siempre es así hay marcas también como por ejemplo Dolce & Gabbana que sacaron el The Only One y el The Only One Intense y son dos fragancias con notas totalmente opuestas y diferentes que nada que ver y también está por ejemplo el Light Blue y el Light Blue Intense que para mí son re parecidos y justamente el Intense tiene más duración y más intensidad entonces la palabra Intense a veces confunde en este caso es diferente les digo que esta es la versión para mí más dulce y le pregunté a mi hermano le pregunté a mi mamá a mi papá qué fragancia de las tres les gustaba más y coincidieron todos con el Intense y saben que me parece que a mí también me cuesta un montón elegir uno de los tres porque me parecen diferentes y los tres riquísimos pero el Intense es el que más me gusta y el que más me dura a mí me dura 10 horas en la piel me parece muchísimo el otro día bueno yo entro a la mañana trabajo 9 horas y cuando terminé mi jornada laboral el de seguridad me preguntó qué perfume tenía puesto y yo dije no dale cómo es que se me sigue sintiendo que no me retoqué y tremendo tremendo la duración que tiene el Intense y es diferente es una versión más dulzona más alicorada que también tiene unas vallas rojas por ahí me gusta me gusta la combinación entre el licor frutos rojos el café y la vainilla a mí sinceramente me gustó un montón esta es la versión que es azul me parece uno más bonito que el otro y creo que si me tuviera que quedar con uno sí saben que me quedaría con el Intense me gusta se siente muchísimo tiene una estela increíble una proyección más amplia todavía que el primero y la duración también es mayor y bueno y como les digo no porque sea Intense es la misma versión pero Intensa en este caso es sí es casualidad pero puede que no que puede que se llame Intense y dure menos así que no se dejen guiar con el nombre es una versión diferente más dulzona más alicorada y bueno nada les voy a leer las notas Black Opium Intense en sus notas de salida tiene la absenta que justamente es un licor vallas de boysen estas vallas de boysen me puse a investigar qué tipo de vallas eran se dice por ahí que es una combinación entre mora frambuesa y qué es lo que dice acá no me entiendo mi propia letra no sé qué dice poner y frambuesa ah y zarzamora que claro que la zarzamora es la frambuesa negra bueno es como si fueran frutos rojos vamos a decir frutos rojos tiene licor y frutos rojos en sus notas de salida en sus notas de corazón tiene el café el típico café la flor de azar del naranjo el jazmín zambat que tanto el jazmín como la flor de azar del naranjo también te dicen Black Opium en sus notas de fondo tiene la vainilla el regaliz y el sándalo en este perfume no se encuentra el patchouli pero les digo que se siente riquísimo una cosa dulce si estás buscando una versión más dulce de Black Opium como que el café te agobia y que eres ya si bien que se huela el café porque el café es característico de Black Opium pero que se le sienta algo más dulzón esta es tu versión y bueno y después tenemos el New Blanche que para mí esos dos perfumes tanto el Black Opium tradicional como el Black Opium Intense son bien de otoño invierno y saben que yo vi una reseña de este perfume que decían que era de otoño invierno y para mí no sé yo me lo pondría para primavera verano sin duda porque es una versión súper ligera de Black Opium tan ligero que la verdad que no tiene muy buena duración a mí en piel me dura cuatro horas cinco con suerte a ras de piel y la nula o sea ni bien te lo pones se siente pero a la media hora no tiene mucha proyección a la media hora 40 minutos no se huele más sí queda en la ropa así que el tip si te gusta este perfume va para la ropa en la ropa estos no saben lo que se impregnan es increíble así que bueno el New Blanche para mí es una versión más ligera ideal para primavera verano es también una versión dulzona que le incorporan el caramelo me parece súper rico este perfume y me da muchísima pena que la duración no sea tan buena vino es súper femenino dulzón pero es tranqui así que si estás buscando una versión tranqui el New Blanche es súper tranqui se sigue consiguiendo en Julería que esta fue una edición limitada que bueno por el momento la sacaron pero va a volver yo sé que va a volver porque Yves Saint Laurent hasta hablando con con una amiga que trabaja ahí en Yves Saint Laurent me dice sí siempre vuelven las versiones y las vuelven a relanzar como si fuera algo nuevo y ya habían estado en el mercado así que nada vamos a leerles las notas es una pena la duración de ese perfume hasta no me dan ganas de ponérmelo porque a mí me gusta que se sienta que me lo huelan que me lo halaguen y los que más reciben halagos sí el primero yo recibo un montón de halagos pero me impresionó el Intense más todavía es constantemente qué perfume tenés puesto me encanta es el que más recibe halagos y como les digo les hice oler los tres a mi familia y se quedaron con el Intense así que sí parece que es el que más gusta y el más vendido siempre termina siendo el tradicional según mi amiga ella me dice sí el Intense sabés que mucho no se vende pero es riquísimo así que bueno vamos a hablar de Black Opium New Blanche el último que les mostré es rosadito el empaque es divino los brillitos rosados les voy a contar las notas en sus notas de salida tiene arroz miren mira vos nada que ver con con el Black Opium anís y pimienta bourbon en sus notas de corazón tiene el café el mismísimo café la flor de azar del naranjo cilantro y peonía no tiene el jazmín y en sus notas de fondo tiene vainilla leche caramelo sándalo y almizcle blanco se siente esa parte dulzona pero la verdad que a las 3 horas ya lo tenés agarrado de piel te dura 4 o 5 horas con suerte en mi caso en mi experiencia en la experiencia de mi amiga así que me parece una pena riquísimo me encanta la nota de caramelo me encanta que lo hayan hecho más gourmand todavía pero una pena la duración así que es el que menos les recomiendo y es el que sin duda no me volvería a comprar lo voy a disfrutar en primavera verano cuando hace mucho calor que no quiero algo que me agobie pero yo soy la loca que necesito que se me huelan necesito que me duren y me gusta que sean bien intensos así que si me quedo con el con el tradicional y me quedo con el intense la verdad que si tengo que elegir uno de los dos como les digo me parece que elijo el intense me encantó esa fragancia licorada frutos rojos y bueno es la que más me halagan así que me quedo con ese así que bueno gente espero que les haya gustado el video les quería antes de irme mencionarles también está la versión la primer versión que salió que no es black sino que se llama opium que es marroncito es la versión más vintage como esas fragancias que se utilizaban antes si te gustan los perfumes vintage te va a gustar a mi personalmente no me lo compraría no me gusta pero es muy gusto personal como les digo a mi me gusta todo lo dulce también uso fragancias florales frescas pero todo lo que es vintage a mi me hace un poco de ruido todavía mi nariz no los acepta no los acepta en mi así que nada quería dejarles en claro eso y bueno gente ahora sí sin más nada que decir nos vemos en la próxima espero que les haya servido el video como para tener una idea que perfume black opium se comprarían cuál les llama más la atención estaría muy bueno que vayan a tienda y que lo sientan también en un momento cuando vuelva el floral shock que yo le tengo fe que va a volver van a ver que en algún momento les voy a decir vieron yo les dije obviamente lo compro porque me gusta mucho y me encantaría hacerlos una reseña pero bueno estos son los tres que tengo y bueno gente ahora sí sin más nada que decir nos vemos en la próxima chau chau